PIN PONG con DRAS ¿Nombre real? Francisco Serán ¿Cuál es la razón de tu chapa? DRAS es por drástico sonido, por eso tiene dos S pero estamos en proceso de cambiar la gente Franz Le Jaime próximamente ¿Cuál de tus batallas la considera la más icónica? La con Richto creo yo ¿Competencia favorita? Me gusta lo que hace Liga de Mortal ¿Y en Puerto Montemore? Me gusta lo que hace Spider-Verse hermano La final de Spider-Verse estuvo Nice ¿Mejor amigo en las batallas? En las batallas, el Askel yo creo ¿Cuál crees que es la virtud del freestyle puertomontino? Hace un tiempo atrás te podría haber dicho como el tiempo real Igual se ha perdido harto de eso los cabos Igual yo creo que es como por más que nada por la modernización del freestyle Pero la gran virtud que tienen los cabos es que son aperrados Y los que hay están aquí siempre y dando cara a cagar y yendole rimas al detalle Falta más apaño no más, pero ya se hará yo creo ¿Quién crees que es el mejor freestyler de la vieja generación y la nueva generación en Puerto Montt? La vieja Rear y de la nueva... ¿Cuál es buena? Eh... Es que Charly igual... Creo que igual es nueva escuela Pero también es vieja No sabría como explicarlo Porque a Charly igual lo pondría en ese toque entre vieja y nueva ¿Cachai? Y así como... El que me gusta más como rapea así de... de la nueva escuela Eh... No, man... Eh... Escuta, man... Me gusta lo que hace el... el Cheol Eh... Me gusta lo que hace... Me gusta lo que hace el Password también Pero así como que tengo un favorito me tengo Claro, vale... ¿Quién nos podía regalar su 4x4, hermano? Para despedir el principal Sí, hermano... Le ponemos el toque porque no le damos suspenso El contenido está vivo y ni te lo pienso Con la página de Tio Will's Universe Me siento Marvel En cada texto te construye un multiverso Ploplo... Buena, hermano... Oye, hermanito, ¿a quién se la pasa? Aaaaah... Laskyl Power Aguante, hermano ¿Ese choro tiene ganas? Dale... 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 disfruto os